El cielo se puso a llorar cuando se llevo contigo Tan arriba que ya no puedo mirarte, tocarte más Siento penita de mí, que habrá sido de nosotros Cuando te echaste a volar Me enamoré de sus manos Y ahora no camino sola Que si me suelto me caigo, me caigo, me caigo, me caigo No vuelvo a levantarme Y aunque yo lo quisiera vuelvo a enamorarme Ojito como el otro yo no lo vi venir Y aunque me duela cuando llega la luna llena Me sosurra que te olvide Como sé que está tan pena que me agarre y no me suelta El cielo porque la escucha y me la vuelve la cara mía Ay señor, haz que vuelva de lo contrario y llévame contigo Y aunque la pena duele, me agarre yo para no olvidarte No soy el mismo, tú ya está ahí y yo, dime qué hago para no pensarte Si pa' volver al pasado tengo que sacrificarme Te juro que me saco el corazón, lo dejo fuera La vida mía que la quiero, si tú no estás aquí voy a condenar Que no me suelta, que no me suelta Ay que ya no me suelta Que no me suelte, que no me suelte Que no me suelte, que no me suelte Ya que ya no me suelte Que no me suelte, que no me suelte Que no me suelte, que no me suelte Ay, que ya no me suelte Que no me suelte Que no me suelte Porque no me suelte